para algunos el infierno en la tierra será quedarse en madrid en vacaciones para nosotros es el regreso de doom en doom eternal y para hablar de ese juego con información exclusiva tengo ni más ni menos que a martín que tiene esta cara de sueño porque viene de estar en la quick con en dalas como ha ido pues bastante divertido la verdad no he tenido tiempo casi para ver nada entre entrevistas y demás pero lo que he visto ha sido apasionante me lo he pasado genial el gameplay de un ha sido brutal no se puede decir otra manera y me ha gustado o sea recordadme que la próxima vez que envía alguien a trabajar y me diga casi no he visto nada pero me lo he pasado genial lo despida de inmediato aquí en directo bueno pues doom eternal porque se llama eternal y no doom 2 han dado una explicación no han dado una explicación pero si han dicho que hay un motivo para ello así que todo parece que habrá que esperar a estar más cerca del juego para saberlo pero sí que quieren que la gente especule con ello han hablado de que hay nuevos nuevas ambientaciones nuevos enemigos entonces no se sabe por dónde va a ir la historia pero está claro que hay hay un motivo para el nombre vamos a ir por partes por orden de relevancia yo creo que lo más interesante corrígeme si me equivoco es el mid hook el gancho de carne pues si la verdad abre es un nuevo añadido que abre muchas posibilidades en combate porque más allá del movimiento que de un de por sí es un juego rapidísimo ahora puedes engancharte un enemigo que esté arriba cambiar de nivel saltar y cambiar de dirección abre muchas posibilidades en combate para los que no hayáis visto el gameplay muy rapidito el mid hook que es un gancho que se coloca debajo del arma bueno luego os lo podemos demostrar con este arma casi real y que lo que nos permite es enganchar a cualquier enemigo que tengamos la verdad es que a una distancia bastante respetable y desplazarnos hasta el de inmediato si lo combinas con otros movimientos nuevos que es el dash la posibilidad de hacer dos sprints pues todavía resulta más rápido si habéis jugado a la versión en realidad virtual de un vcr pues ya el movimiento mediante teleportaciones experimentaba con eso y resultaba bastante útil en este caso combinando el mid hook y los golpes cuerpo a cuerpo puedes hacer maravillas no si bueno los golpes cuerpo a cuerpo además ahora el doom slayer tiene como una especie de espada una cuchilla en el brazo izquierdo y eso también hable mucha de a muchas más posibilidades a la hora de combatir no sólo tienes que funciones más brutales sino también golpes cuerpo a cuerpo más fuertes y en general pues es más brutal el juego bueno si recordáis en el primer juego el ataque cuerpo a cuerpo desequilibraba un poco la cosa porque a muchos los muchos enemigos los sacadas machacando posesión de una patada o abriéndoles o arrancándoles un ojo según el enemigo que fuese en este caso bueno tenemos un arma adicional que se suma a todas esas posibilidades háblanos de ese lanzallamas que lleva el slayer pues bueno no es sólo no sólo lanzallamas cuando estuvimos hablando con los directores del juego nos hablaban de que ahora nuestro protagonista tiene un lanzador sobre el hombro no es que hablamos de el lanzallamas porque es lo que salió en el gameplay pero nos aclararon que es para lanzar cualquier tipo de cosas como por ejemplo las granadas que se lanzaban en el primer juego entonces un ejemplo que nos ponían es que tú podías quemar a los enemigos y al dispararles esto hacía que soltaran armaduras por lo que no sólo se trata de tener más opciones en combate sino también de qué tipo de objetos quiero conseguir cómo quiero combatir ya no es sólo cuestión de ejecutar enemigos para conseguir vida sino a lo mejor me interesa más usar esto y conseguir armadura se trata de armas versatilidad en combate y supongo que tampoco alterar el ritmo porque claro al llevar el arma si lanzabas una granada guardas el arma lanzas granada recuperas arma claro es lo que nos decían se trata de ellos quieren que siempre tengas el arma en la mano y que siempre estés disparando y matando con alguien porque al fin y al cabo es doom entonces es lo que ellos buscan y el lanzador en el hombro consigue exactamente eso bueno vamos ahora a pasar al diseño de escenarios porque doom en un clásico se desarrollaba en dos lunas de martes phobos y deimos el remake de hace un par de años nos devolvía a marte y también teníamos una visita al infierno esta vez es el infierno en la tierra tú en lo que has visto reconoces muchos escenarios urbanos o bueno se trata de una manera de hablar se ha bueno se ha visto bastante escenario urbano en lo que se ha mostrado del juego nos han aclarado que no va a haber el típico la estatua de la libertad del empire state no va a haber edificios reconocibles porque no querían darle ese realismo pero sí que va a haber muchos entornos urbanos en la tierra sí que han dejado muy claro que la tierra sólo es una pequeña parte lo que vamos a ver que vamos a ir mucho más allá y no sólo volvemos a las dunas de marte o al infierno sino que se han dejado ver algunos escenarios con un diseño que no se había visto antes en la saga que podía insinuar un poco no no mojate si me voy a poner el sombrero de patser para especular pero podían ser el cielo o por lo menos es lo que pensábamos algunos de los asistentes a la quake con que podían ser escenarios celestiales aunque de ello marty stratton el director sólo nos decía que no podía hablar todavía sobre ello hombre la verdad es que sería flipante y de verdad introduce un punto de inflexión porque bueno tú este doom lo ves continuista si lo comparamos con la saga clásica doom 1 y doom 2 eran continuistas introducía un arma nuevo introducía muchos más niveles y nuevos items pero al final era lo mismo y sin embargo doom 3 rompía por completo tenía más elementos narrativos y casi terroríficos tú crees que este eternal doom es por la línea continuista o crees que va a romper respecto a lo que vimos hace dos años hombre la jugabilidad se parece un poco con los movimientos y demás pero sí que parecía que estaba intentando hacer más cosas llevarlo más allá como si ahora ya después del éxito del anterior juego ya tuvieran menos miedo y fueran a atreverse más hablaban de pues eso mucha más variedad más enemigos más escenarios entonces no es simplemente continuar sino que quieren llevar la experiencia mucho más allá y ofrecer el doom más brutal hasta la fecha hombre enemigos ya que lo mencionas hemos visto el aracno tron que mola muchísimo has visto algún otro porque se muestra se han mostrado diseños conceptuales pero no sé si si ese enemigo basado en el slayer tú tienes tu propia teoría de de qué va a ser no tengo bueno mi teoría es que algo tiene que ver con el título de eternal no sé hasta qué punto porque tampoco nos han dado ninguna información sobre ello no no estaban en disposición pero sí que dijeron que eso que hay una conexión directa entre nuestro personaje y ese enemigo que se mostraron las escenas de arte ahora mismo no me acuerdo del nombre y bueno pero lleva os lo mostraremos lleva un hacha de fuerza se han visto armas se han visto más armas cuerpo a cuerpo se ha visto un hacha se ha visto una espada la sierra mecánica y luego el propio puñal que lleva el protagonista funciona muy bien en el primer juego seguro que en este el ataque cuerpo a cuerpo funciona de escándalo y ahora vamos a una cosa que quizá bueno de la que quizá tenemos menos datos por el gameplay pero de la que tú nos puedes aclarar y es el multijugador hablanos de cómo ha evolucionado pues bien en primer lugar el multijugador esta vez no va a estar desarrollado por otro estudio que en el anterior doom pues externalizaron el desarrollo otro estudio para ayudar esta vez va a estar hecho por la propia id software van a nos han dicho que están trabajando en un nuevo componente multijugador pvp del cuarto ya pues no pueden decir nada dicen que es completamente nuevo y también que van a retirar el modo snap map porque dicen que que a la gente le gustaba a ellos les gustaba pero que no suplía esa necesidad de nuevos contenidos como podrían ofrecer ellos hicieran de leyes para la historia bueno recordamos que es napa era un editor muy potente tanto en consola como en pc que nos permitía generar nuestros propios mapas que nos causó aquí en hobby estuvimos mucho tiempo trabajando en nuestro propio mapa y nos causó ciertas dificultades porque había una limitación en el momento en que claro te fundes la memoria la consola llenando salas de enemigos y el propio editor no sabía gestionar bien esa la sobrecarga de contenido pero funcionaba bien en este caso no tenemos snap snap map en su lugar aparece algo que me parece flipante que es invasion bueno las invasiones no quiero tener que decir esto pero lo primero que pensé según las vi fue en dark souls y seguro que bastantes más y como concepto es parecido sólo que aquí no hay no hay realmente una desventaja ni un problema porque te maten es más nos comentaban que el objetivo es simplemente hacer social el juego querían hacer que la gente pudiera jugar enfrentarse con otras personas por la campaña pero sin meter un sin meter a capo en una nueva experiencia entonces se les ocurrió porque no hacemos que la gente aparezca como enemigos en la partida y bueno así es vamos a explicarlo muy rápido la idea de las invasiones es que hasta cuatro jugadores pueden conectarse contigo y ellos van a encarnar a un demonio ya en un modo multijugador del anterior doom podías jugar como cyberdemon aquí bueno supongo que no tendrás tantas ventajas pero entonces te funden nadie jugaría no 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 hay tantas ventajas pero si nos decían que un punto importante era eso que en el anterior doom era muy divertido jugar como demonio y aquí lo que quieren es que la gente pues pueda probarlo también y probar con más variedad de enemigos y demás y simplemente entrar en la partida e intentar matar con alguien porque como tú has jugado como el doom slayer y te has enfrentado a los demonios entonces sabes cómo va a jugar jugar contra ti y también sabes cómo puede atacar tu enemigo y con ello lo que buscan es pues eso crear una experiencia más dinámica que funcione mejor cuando estás cuando la campaña dar variedad sabemos si van a estar comunicados entre esos cuatro jugadores que van como enemigos eso no nos lo dejaron muy claro o sea nos dijeron que puedes hacer grupo para entrar con otra gente pero no sé si tienes que hacer grupo para entrar con varias personas o si se pueden juntar varias distintas yo anticipo que eso va a ser demoledor sí que dicen que puedes que podías desactivarlo a lo largo de la campaña si querías pero hombre le estás dando más variedad y estás dando más cosas a las que destruir que al fin y al cabo eso es de lo que va a doom bueno pues doom va de destruir doom va de sangre va de diversión va de rock duro porque la banda sonora pues es tan cañera como siempre no si si vuelve el mismo compositor que el anterior doom era mi gordo mi gordon lo corregiremos sino de los comentarios y que también pues eso que también ha trabajado en pre y vuelve con tal y como escuchamos en el trailer una banda sonora aún más cañera que promete la misma acción el mismo ritmo frenetismo en general y en cuanto a la sangre se habló de un detalle muy importante que creo que no sé le dio suficiente importancia que son los enemigos destructibles que tú cuando te estás matando con un demonio y demás pues se les pueden soltar cachos les faltan partes del cuerpo y no es sólo una mejora estética sino que de verdad influye en la jugabilidad o sea puedes arrancarle un arma y a partir de ese momento dejaría de utilizarla si por ejemplo el aracnotron decían eso que puedes después destruir el arma que tiene la espalda y entonces ya no la puede usar en combate o el bueno el típico el pinky que su punto débil está está en la parte trasera ellos lo dijeron de manera un poco más explícita cuando hablan con nosotros no te cortes si esto lo ven adultos bueno y pues eso que puedes intentar darle por detrás para hacerle más daño y eso provocará que pierda partes del cuerpo o sea no no son sólo cuestiones estéticas sino que con los enemigos grandes los enemigos destructibles implica que les puedes desactivar partes o causar las vulnerabilidades respecto al aracnotron se ve en el gameplay como lucha posado en las paredes y en el techo también no sé si se podrá alterar la la gravedad durante el juego pero dado que puedes usar el mid hook serías capaz por ejemplo de utilizar un bicho que esté pegado al techo para balancearte hacer un golpe en el aire por ejemplo lo de la gravedad no sé pero lo de balancearte sigue en el gameplay de suya se veía como había momentos en los que el protagonista el loom slayer saltaban y se enganchaban un enemigo estaba en el aire y no para ir hacia él sino para usarle como como impulso como si fuera un péndulo para llegar más lejos o sea tanto el mid hook como el dash los nuevos movimientos dan más verticalidad al combate le abren muchas puertas y luego también estaba había un momento en el que había una pared por la que escalaba el personaje o porque se balanceaba por una una barra para llegar a una zona más elevada en general hay más opciones de movimiento se ha trabajado mucho en ello pero han intentado mantenerlas equilibradas un poco para que no sea una cuestión de que bien me puedo mover mucho no me dan ni un disparo voy a cargarme a todo y más un no y más cuestión de bueno pues tengo estas herramientas a ver cómo las uso a ver si soy capaz de aprovecharlas hombre todo esto si coges un ítem de quad damage pues me imagino que será brutal y demoledor si vas con una metralladora normal pues te harán papilla me comentabas antes que han cambiado los ítems también si han trabajado mucho en rediseñar el aspecto de los ítems en hacerlo más retro para que bueno nos comentaban por ejemplo en el luma anterior había cajas rojas de munición y no sabía si eran escopeta o de que era la munición y ellos querían que sea algo más rápido que tú estás corriendo por el mapa disparando a alguien y enseguida digas anda coño misiles y pues los voy a dejar ahí los voy a coger más tarde cuando necesiten o sea quieren que sea más fácil de reconocer todo pero también quieren hacerlo como un homenaje a los juegos clásicos como por ejemplo con el objeto de la vida extra que han metido un objeto de vida extra bueno sabéis que que doom funcionaba por botiquines y por una barra de armadura con los trozos de armadura que cogías bien de los enemigos o con el propio ítem la vida extra es simplemente que mueres y resucitas en ese lugar básicamente en lugar de morir y volver al último checkpoint te mantienes donde estás la pantalla nos decían se pone un poco pálida y eres invulnerable por unos instantes como los juegos clásicos de reposición te recolocas te preparas y otra vez a la jarana por último antes de irnos al infierno con lo bien que suena háblanos de la versión de nintendo switch porque el juego anterior parecía imposible de sacar en switch y sin embargo salió y muy digno hay que decir que si lo juegas en portátil no hay una gran diferencia se ve muy bien y va rápido con las lógicas limitaciones técnicas pero qué sabemos de doom eternal para switch pues sabemos que por supuesto va a ser la misma la misma experiencia que las otras consolas de la competencia solo que va a ser me parece si mal no recuerdo nos dijeron que a 30 fps es limitado frente a las otras 60 fps pero por lo demás es la misma la misma experiencia el motor que usa id software es bastante escalable funciona muy bien y no nos han dado datos concretos sobre las versiones de playstation 4 pro y xbox one x pero si nos han dicho que van a intentar aprovechar todo lo posible la potencia que hay en ellas lo típico que se suele decir pero en este caso es id software en el vídeo en el vídeo de la presentación de habló del vídeo él como estuvo en directo pues en la presentación de la cuy con allí en dalas se menciona que es el light de tech 7 y que eso va a permitir introducir 10 veces más detalle que en los anteriores juegos como todo va tan rápido pues a 60 frames texturas 10 veces más detalladas la verdad es que es un espectáculo es uno de los juegos más bonitos de ver porque además la paleta de colores es muy llamativa muy viva y en este caso más variada al menos con escenarios celestiales si no sé si quieres añadir algo más tenemos fecha de lanzamiento no tenemos fecha de lanzamiento sabemos que llega en 2019 no sabemos cuándo pero nos morimos por probarlo bueno pues nos morimos por ir al infierno ya lo sabéis seguid con nosotros en hobbyconsolas.com si nos habéis visto en youtube recordad que os podéis suscribir al canal y darle like si nos habéis visto desde la web estáis en el lugar adecuado